Música Lección número 7 Por su tarea informativa Cuando utilizamos la expresión informar lo que estamos hablando es la transferencia de conocimiento que se da en esa relación de mentor y discípulo y esa transferencia no es solamente de carácter intelectual no es solamente conocimiento para la mente sino el mentor también comparte lo que tiene lo que sabe, lo que es y imparte en la vida del discípulo Me gusta esa palabra y el coach informa y imparte ese quit de las cosas el condimento del asunto el llamado know-how el saber cómo el dominar la paraxi la perla del saber eso es de lo que informa el mentor sobre el discípulo Número 1 ¿Qué es lo que va a informar sobre el discípulo? Lo que realmente se requiere Hay un autor que se llama Malcolm Gladwell que escribió un libro extraordinario best-seller que se titula Outliers o en español fuera de serie porque unas personas tienen éxitos y otras no y dentro de ese libro en el capítulo 2 él habla de la regla de las 10.000 horas él lo que señala es que a través de múltiples ejemplos como Bill Gates o los emblemáticos Beatles que señalaban que para antes de llegar a esa etapa de éxito tocaban 7 días a la semana a veces tocaban 8 horas en clubes nocturnos o sus secciones épicas en Abbey Road en el estudio emblemático inglés y él señala que nadie ha podido llegar a un conocimiento o a marcar una época sin tal grado de conocimiento en otras palabras estudios hechos a músicos ajedrecistas deportistas entre otros nadie solamente con talento innato ha llegado a tener éxito si uno invierte una cantidad de cosas o de tiempo como este y no es tanto solamente el practicar y el ejecutar es que el mentor nos ayuda a saber qué hacer en qué cosa invertir su tiempo y en qué cosa dominar para exceder una de las historias más extraordinarias es la de Eric Worre Eric Worre es posiblemente el entrenador de mercadeo en red más destacado de los Estados Unidos en su página desde el 2014 del 2009 ha producido de manera gratuita sobre 1.400 videos en el tema de ser un profesional de mercadeo en red sobre 5 millones de personas todas las semanas acceden a su contenido y eso no se logra por casualidad se logra específicamente porque usted domina el asunto y pone en perspectiva a los discípulos de lo que quiere hacer esto no es solamente conocimiento es impartir sabiduría número 2 porque usted podrá informar a otros de lo que realmente está en juego sabe cuando uno es joven comete muchos errores hace muchos desaciertos y como el tiempo está a nuestro favor no nos pesa tanto pero en la medida que maduramos y vemos que se quedan cosas en el tintero en las gavetas de las cosas por hacer nos damos cuenta que necesitamos acertar y caminar con pasos de perspectiva los mentores hacen eso informan a la gente los ponen en perspectiva de saber lo que verdaderamente está en juego Mike Giaconelli fue un gran 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 teólogo pastor formó una organización llamada Youth Specialties traducido en español especialidades juveniles que alcanza anualmente sobre 100 mil personas en seminario en entrenamiento Mike Giaconelli ya partió en el 2003 sin embargo alcanzó a un joven latino llamado Lucas Leis este argentino que viajó para formarse con Giaconelli porque se dio cuenta que América Latina necesitaba una nueva filosofía para ser ministerio juvenil que había un continente lleno de jóvenes que podían renovar la iglesia y que no era la iglesia del mañana era la iglesia del hoy el doctor Lucas Leis ha viajado todo Latinoamérica ha fundado ministerio ha presidido editoriales de jóvenes por la idea de formarnos yo fui uno de esos jóvenes alcanzados que de alguna manera aprendió que los jóvenes no son fuegos que no son vasos que se llenan son fuegos que se encienden que la fidelidad y el compromiso no es matemático es cuantitativo que es un pecado aburrir a los jóvenes en el ministerio aprendí tantas cosas de Lucas pero sobre todo aprendí como el de Giaconelli lo que realmente está en juego eso es lo que hace un buen mentor y número 3 porque podrá informar a otros de lo que realmente vale la pena escucha esta frase la pena de lo que vale la pena vale la pena no es un juego de palabras es que usted ha entendido que trascender dar esfuerzo abrazo partido hay que darle esfuerzo pero vale el esfuerzo o la pena de esa inversión y yo quiero decirle que hay cosas que valen la pena en el ministerio que luchar por una cosmovisión cristiana que luchar por insertar valores que luchar porque el reino de Dios avance que formar jóvenes que rescatar vidas vale la pena y eso como mentor yo quiero transferirlo a la próxima generación lo aprendí de alguien que fue muy especial para mí el doctor Fausto Lora Paulino fue un gran mentor fue alguien que me instruyó en el tema del matrimonio lo quise muchísimo y el pasado año tuve la oportunidad de leer en su funeral una semblanza que le reconocía a la cámara de representantes del gobierno de Puerto Rico sus ejecutorias de Fausto aprendí que vale la pena luchar por el ministerio un PHD en el tema de consejería un profeta de Dios que siempre fue excelente y que se convirtió en el mentor de muchos pastores paño de lágrimas y el corrector de algunos pastores también en sus matrimonios y vidas personales Fausto nos enseñó que varía la pena luchar y tener agallas por lo que se quiere y eso hay que transmitírselo a la nueva generación que hemos aprendido hasta aquí número uno que es la tarea o naturaleza informativa parte de la mentoría que podrá informar a otros número uno de lo que realmente se requiere número dos de lo que realmente está en juego y número tres de lo que realmente vale la pena ¡Gracias! Gracias por ver el video.